Bueno, pues empezamos con nuestras entrevistas, un tema relevante sin duda, la educación financiera. La educación financiera para decisiones diarias, cotidianas. Está con nosotros Vicente López Portillo Cobarrubias, es delegado de Conducef en Guanajuato y esta que pasó o que está terminando es a nivel nacional la Semana de Educación Financiera. Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Efectivamente, estamos concluyendo las actividades a nivel nacional y en el Estado de Guanajuato de la Semana Nacional de Educación Financiera que por octava ocasión se organiza en el país. Esta edición, el lema fue con educación financiera toma el control de tu bolsillo justo para poderle llevar a la gente, a los niños, a los estudiantes, a los trabajadores, a los empresarios herramientas pláticas para que puedan usar los productos y los servicios financieros como aliados a su bolsillo y no que se conviertan en dolores de cabeza. ¿Somos muy desorganizados los mexicanos? ¿Llegamos al fin de quincena de semana así arrastrando la cobija? Sí, fíjate que tristemente te comparto los últimos resultados que dio el INEGI. El INEGI y la Comisión Nacional Bancaria hacen una encuesta de inclusión financiera, educación financiera. Solamente el 20% de los mexicanos hace un presupuesto familiar. De ahí que luego la gente gasta más de lo que gana, no puede ahorrar. El 80% no sabe en qué gastó la semana pasada. El seguro tiene muy baja penetración en México porque todavía lo vemos como un gasto y solamente el 30% de los mexicanos cuenta con algún seguro y muy poca gente ahorra voluntariamente para su retiro. Tristemente nos preocupamos de revisar nuestro contrato hasta que ya tenemos encima los cobradores o incluso cuando chocamos, sacamos de la guantera nuestra póliza. Y vemos que está vencida. Y vemos que está vencida o que hay una cláusula que dice que no te van a pagar porque sustituiste el conductor y justo eso fue lo que hiciste. Entonces, estos temas realmente son los que en la Conducef, a través de pláticas, talleres, a través de reuniones con beneficiarios de programas sociales, estuvimos impulsando, por ejemplo, pláticas como Todos Podemos Ahorrar. La gente nos pregunta, oye, Conducef, ¿cómo podemos ahorrar en esta situación tan difícil que todo sube, tenemos los mismos salarios? Y creemos en Conducef y a través de las herramientas que tenemos en nuestra página que todos podemos ahorrar porque la clave está en ser organizados, hacer un presupuesto, controlar esos gastos hormiga que andamos gastando en cosas que no necesitamos. Tuvimos talleres sobre cómo hacer rendir mi dinero, con amas de casa, con personas explicándoles muy sencillamente algo que la gente luego cree, Arnoldo, que las finanzas son exclusivamente para nuestros diputados, para las empresas, para los economistas, para los contadores. Y no, las finanzas más importantes que deben existir son las finanzas de tu economía familiar. Hoy en día es difícil tener un trabajo, conseguir un salario. Qué triste que por malas decisiones, de repente a lo mejor ahorramos en una caja popular que nos prometió altos intereses y resulta ser que esa caja no estaba autorizada. Ahí tengo algunas preguntas. Y ya comprometimos todo nuestro patrimonio. Bueno, veo que repartieron material didáctico para todas las edades, desde libros hasta cómics y material muy accesible. ¿Cómo reciben, por ejemplo, los niños en las escuelas esto? ¿Lo ven con interés? Claro, mira, realmente... ¿Te hacían preguntas? Fíjate que realmente ese sector es el de más aprendizaje porque los niños están ávidos de aprender y nosotros impulsamos para que en los hogares este presupuesto familiar, estos temas de finanzas, los hagamos en familia. Muchas veces los problemas que hay entre parejas son justo porque no alcanza, porque gastas mucho en la tarjeta. Y si involucramos a nuestros hijos, si les fijamos una meta y nosotros decimos mira, vamos a ahorrar 10 pesos diarios a la semana y con eso nos vamos a comprar el balón que quieres o el juego electrónico y con ese dinero vamos y compramos y los niños vamos fomentando este hábito que ahorita últimamente ha estado perdido aquí en nuestro país y en el estado de Guanajuato. Quiero comentarte que Guanajuato es líder a nivel nacional en el tema de ahorro. Por eso hay muchas cajas populares aquí. Por eso aquí están las matrices de las principales reguladoras. Con problemas, varias de ellas. Es correcto, pero somos un estado que sí tenemos... La gente sí ahorra, ya que hay un problema de mala administración es otra cosa. Es correcto. Tenemos ese hábito y lo queremos impulsar todavía más en nuestros jóvenes, en nuestros niños, que estos temas se conviertan en temas cotidianos y que juntos en familia podamos atenderlo. Nosotros este tipo de materiales los tenemos en la delegación y también en nuestra página. No solo en la semana. No solo en la semana. Este es un esfuerzo muy intenso por parte de toda la delegación Guanajuato y toda la CONDUCEF a nivel nacional. Pero a lo largo del año damos pláticas, talleres a todos los que quisieran que compartamos. Por ejemplo, hoy hicimos un taller sobre los mitos y las realidades del buro de crédito. A veces les decía hoy en la mañana a los empresarios y a los trabajadores que estuvieron con nosotros que creemos que el buro de crédito es una lista negra, porque a veces así nos amenazan. Pero no veste en los bancos que te dicen. Sí, sino te voy a mandar al buro, la gente se asusta. Y no, todos los que tengamos un crédito, incluso un celular con plan, que ahora también es muy común con el tema de las redes sociales, si tú tienes un contrato de un sistema de televisión por cable, estamos en buro bien o mal. Y el buro de crédito hoy en día también se ha convertido en el requisito número uno para el otorgamiento de créditos. Es un historial, digamos. Es un historial que va de manera mensual del uno al nueve. Si tú pagas puntual, tu tarjeta de crédito, tu celular, te van a poner uno en ese mes. Si tú tienes atrasos de 30 días, te van a poner un dos. Así hasta llegar al nueve. Aquí el que tiene puros nueves en su buro no significa que sea muy estudioso y muy aplicado. Si por el contrario es gente que tiene atrasos. Y mira, lo relevante, Arnoldo... ¿Así que se apoyan en eso para saber si te dan o no te dan? Es correcto. Antes, por ejemplo, un banco, una financiera, una caja popular, revisaba que tuvieras liquidez, que tuvieras un buen sueldo, que tuvieras alguna garantía. Hoy en día el buro de crédito, ese historial que nosotros tenemos de nuestras cuentas, es el principal requisito. Y la mala noticia es que si tú no administras bien tus finanzas, sacaste un crédito en exceso que no podías pagar y al final eso ocasiona que no puedas realizar tus pagos, ese historial, esos meses en los cuales te atrasaste, van a quedar registrados por seis años. Y eso que ocasiona que al final cuando quieras acceder a un crédito para tu auto, para tu vivienda, incluso para un fondo emprendedor, las instituciones financieras te lo van a negar y vas a recurrir a financiamientos caros. Y ojo, también hemos tenido aquí en León y en Guanajuato esas empresas que ofertan créditos milagro. No sé si has visto, incluso en el periódico no consultamos buro de crédito. ¿Por qué se permite la publicidad engañosa? Por ejemplo, de repente ves espectaculares de empresas que ofrecen intereses altísimos. Si usted mete 50 mil pesos y le va a usar 5 mil pesos al mes. ¿Qué es el espectacular? La gente lo toma y dice, bueno, si permiten que sea anunciada, es porque esto es cierto, ¿no? Sí, sí, chíviate, es un tema relevante, de hecho... ¿Habes escuchado a alguien que tiene franquicias y te ofrece que por cada 100 mil pesos te va a dar 10 mil pesos al mes, y que ellos te administran, etcétera? Eso es irreal, ¿no? Lo primero, sí, está pasando. Justo hace dos meses, junto con la Profeco, hicimos una conferencia de prensa para alertar a la gente que hoy en día las instituciones formales, un banco, una SOFOM, una financiera, una caja popular, la Unión de Crédito, tienen la obligación de consultar el reporte del Buró de Crédito. Y que es muy importante que antes, cuando veamos algo milagroso, esas empresas que nos ofrecen hacernos ricos de la noche a la mañana... Hoy en día sin trabajar. ...donde tenemos que tener más cuidado, acudir con Conducef. Hoy esta empresa sí está registrada. Se están dando las empresas gestoras de crédito, que lo que ofrecen es un servicio de servicios profesionales, un contrato de servicios profesionales, y ellos te están ofreciendo asesoría para gestionarte un crédito. Y por eso te cobran entre el 5 y el 10%. La gente se va con la idea que ese 5 y 10% es el interés. Y dicen, oye, pues está genial, ¿quién te presta dinero al 5%? Dan por adelantado comisiones, que ahí también está una recomendación. Nadie te pide comisiones por adelantado. Si te piden que tú, tú quieres un crédito y aparte te piden que tú des dinero, ahí hay algo extraño, y que puedan ir a Conducef. Esa parte de las gestoras lo está viendo Profeco, incluso ya ha estado clausurando algunas, y las que son financieras son de nosotros. Desafortunadamente, pues van buscando las lagunas legales para poder hacer este tipo de publicidad. Y nosotros lo que buscamos en Conducef es que la gente se preocupe, tenga educación financiera. Y antes de contratar, en el tema, decíamos hace rato, también de los créditos, pero más en el tema del ahorro. Si hoy en día cuesta trabajo ahorrar, cuando nosotros ese ahorro, que es nuestro patrimonio, lo vayamos a depositar en una institución financiera, es importante que revisemos que esté autorizada. Las cajas en Guanajuato ya tenemos al día de hoy 22 cajas autorizadas, las cuales cuentan con un seguro de depósitos, un fondo de protección que cubre hasta 135 mil pesos. ¿Por qué se complica tanto recuperar ese dinero? ¿Usted el caso de Progresa, Dolor Cidad? Mira, el caso de Progresa es un caso especial porque no estaba autorizada. Entonces, esa caja, al no ser autorizada, hay otros mecanismos que tiene el Gobierno de la República, como el FIPago, donde les van a recuperar el 70% con apoyo del Gobierno del Estado, porque no estaba regularizada, por eso se complica. O sea, a cajas, te pongo el ejemplo de FICREA. ¿Cómo puede saber a alguien que la caja está o no regularizada? Mira, en nuestra página ya tenemos, justo por la necesidad que tenemos de estos temas, en nuestra página www.conducef.gov.mx, tenemos un simulador de ahorro popular. Tú entras y ahí pones, a ver, quiero saber si Acremex... ¿Podemos ver la página de Conducef? Quiero saber si Acremex está autorizada, ahí pones Acremex y te sale el estatus en el que está. Acremex es una caja que actualmente está en proceso de consolidación, se está buscando que cajas populares autorizadas... ¿Ese ahorro está seguro, digamos, por ejemplo, el caso de Acremex? El caso de Acremex no, hasta ahorita no, porque no fue autorizada, esperemos que una caja que sí esté autorizada la pueda comprar y ahí sí el ahorro... ¿Y Acremex tampoco está autorizado? No, no. ¿Con el historial que tenía desde Paul Wawel y todo eso? Sí, pues imagínate, más de 50 años no logró su autorización y la ley previó que las que no logran su autorización tienen dos alternativas. Una, el buscar esta consolidación, como lo está buscando Acremex para... Ahí lo que esperemos en Conducef y en la Secretaría de Hacienda es que una caja lo compre y nada más sea el cambio del nombre y en esta autorizada ya puedan tener con el seguro. Y en el caso de Progresa, pues tuvo que cerrar y buscar esquemas. ¿Cuál es lo que esperamos o lo que se espera a principios del año que entra? Que en Guanajuato y en México solamente operen cajas autorizadas. En México la captación de ahorro... No, nos estamos tardando. ¿Verdad? No debería haber una acción más proactiva del gobierno. Pues mira, ahí comparto contigo tu opinión. Esto ha sido un proceso... Porque tú eres una caja establecida con sucursales, tienes 50 años. La gente confía en ellas, hay un principio de buena fe, ¿no? Sí, sí. Fíjate que es un proceso muy largo. De los primeros problemas que hubo después de la crisis del 94, la primera regulación que hubo fue en 2001 con la Ley de Crédito de Ahorro Popular. Hasta el 2009 se creó ya una ley específica para cajas y les fueron dando tiempo y prórrogas para que pudieran cumplir. Hoy en día la buena noticia es que ya llegamos al día de... Donde ya pronto solamente va a haber autorizadas. Obvio en este camino se está habiendo daños colaterales con la gente. Somos un país que ahorra poco y luego pasan estas cosas. Se alienta mucho el ahorro. Sí, la verdad tristemente sí, pero lo correcto o lo relevante de este tema es que hoy en día ya el 90% del ahorro en México está protegido. Es decir, hay 22 cajas en Guanajuato y entre ellas muy importantes como las que conocemos que operan en Guanajuato, que son un ejemplo y que ayudan a fortalecer ese nicho también donde el sistema financiero formal no ha entrado. Las cajas ponen sucursales en comunidades, en municipios donde la banca no hay sucursales y han sido motores de desarrollo. Entonces, en resumen, la educación financiera es muy importante para todos y no solamente queremos en Conducef que sea de una semana, sino que si tú tienes una tarjeta, si tú tienes un seguro, si tú... Sí, en la parte del lado superior derecho, ahí viene uno que dice ahorro... Ahí dice... Ahorro y crédito. Ahorro y crédito popular. Mira, si le damos un clic ahí en ahorro y crédito popular, entraremos ya a este simulador donde es el verde, que está ahí a tu lado derecho. Ahí ya puedes tú buscar por caja, por estado, y de hecho te dará las recomendaciones de la Conducef para saber en qué estatus está la caja y qué es lo que debes esperar. Por ejemplo, también estamos teniendo Guanajuato, el tema del sobreendeudamiento. La gente que ya se atoró con su tarjeta va y saca un crédito de nómina. ¿Para pagar la tarjeta? Para pagar la tarjeta, las dos cosas, a veces hasta pagar la tarjeta. Y a veces el crédito de nómina es más caro que la tarjeta y no saben que te pegaste en la liquidez. También tenemos en la página un simulador de crédito de personal y de nómina donde tú puedes ver cuáles son las diferentes alternativas con nombres, apellidos, tasas, para que saques un crédito y no lesione tanto tu economía personal. Muy bien. Bueno, pues lo más importante es que la Semana de Educación Financiera se extiende a todo el año. Sí, uno recurre a la página de Conducef. Y nada más rápidamente dime cómo les fue en esta semana la receptividad, el impacto, todo este tipo de material didáctico que hicieron. Sí, mira, la verdad que estamos muy satisfechos por el esfuerzo. Conducef es una delegación muy pequeña y tenemos que echarle doble ganas a este tema. En todos fueron eventos llenos, con la gente está ávida. O sea, pues justo tuvimos el miércoles con la CTM un programa con trabajadores, casi 400 trabajadores sabiendo el tema de su Afore. En las Afores también lo pasa que nos preocupamos hasta los 59 años, seis meses un día y no. En el tema de tu retiro, para los jóvenes todavía es más importante este tema. Y es más fácil empezar. Claro, porque hoy en día ya está cambiando el esquema. Ya no va a ser el seguro el que te va a pagar tu pensión, sino vas a ser tú mismo con lo que tienes ahorrado en tu Afore y con lo que nos quitan obligatoriamente es muy poco. Tenemos que echarle más. Entonces, la verdad muy, muy contentos con niños, con secundarias, con prepas, con amas de casa. Y también si alguien de los que nos está escuchando quisiera que vayamos a su comunidad, a su universidad, con el grupo ahí, también estamos abiertos a su empresa. Todas las pláticas de Conducef, todos los materiales son gratuitos. Y les agradecemos a todos el apoyo que pudieran darnos. Muy bien. Es el delegado de Conducef de Guanajuato, Vicente López Portillo, Covarrubias. Lo vamos a invitar más seguido porque creo que estos temas son relevantes para todos. cómo gastar, cómo ahorrar, cómo organizar el presupuesto familiar. Muchísimas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Vamos a hablar más de finanzas más adelante, pero también de temas educativos. Regresamos.